Gustavo, del equipo de Álamos, bien amigo, un poco nervioso el equipo trae, nosotros también traemos obviamente, pero pues, a ver, ahorita demostrando en la cancha, vamos a ver que pasa Pues complicado, fíjate complicado, porque ya sabes, las personas que no son cumplidas, toda esa parte, pero remontamos, pudimos sacar al segundo lugar, primer lugar, pasamos como siete Y mira, aumenta toda la final, así es el fútbol, es lo bonito, y pues es un buen rival y pues va a estar bueno Pues la motivación es que nada, ya sabes, las personas que llevan el equipo, buenas personas, obviamente, y pues la unión y pues siempre el fútbol dominical es lo más importante Ah, pues obviamente a mi esposa, aunque está lejos, mi amor, te amo, y pues a todo el equipo y a todas las familias que nos han apoyado en todo el camino Juan Manuel Zarate, Ricardo Corona, del equipo, Titanes, ¿tu nombre mi hermano? Alberto Rolando Confiados y con mucha esperanza de que vamos a bicampeonar esta vez Algo difícil, con tropiezos, pero con muchas ganas y poder entre los chavos, que son los que sacan toda la casta, nuestro equipo, nuestro proyecto Los que le echen ganas que todo lo que hemos pasado atrás, quedó atrás, y ahorita simplemente vamos para adelante, como debe de ser Jugar con el corazón y echarle con mucha esperanza Y los hombres que tenemos, que todos son muy buenos Esta vez se lo dedicamos a Pelé, sabemos dónde anda y a toda nuestra familia que está en las esporras Y a cada uno de los que han sido partícipes de este proyecto Y qué más puedo decir, vamos adelante Mis hermanos, algún saludo? Un saludo para mi hijo y mi sobrino que nos están viendo ahorita desde Pasadena, California Y yo un saludo para mi hijo y para mi familia que está aquí presente también ¡Gracias! 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 Un informe es el chino, tiene para ti los mejores uniformes de fútbol Grandes ofertas, tenemos de todos los equipos y todas las marcas, todas las selecciones Contamos con uniformes completos Ayer Azur Talsetas, nombre y número Contactanos y pregunta por nuestras promociones Nos ajustamos a tu presupuesto Somos una empresa 100% confiable Enviamos a toda la república La Unión Americana Uniformes el chino Siempre los mejores ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cámbiala! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!